Música Bueno, mi nombre es Pedro Rolando Magno, soy ingeniero civil y viví desde el año 78 una serie de transformaciones muy visibles en el puerto. El primer hito importante lo encontramos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX donde esa famosa generación de estadistas argentinos liderado por Julio de Roca llama a licitación internacional para la construcción del puerto Rosario que sería una ampliación del puerto del Rosario que existía. La década del 40 comienza la estatización de todos los servicios y la infraestructura pública argentina. Entonces se comienzan a estatizar los ferrocarriles y también los puertos. El puerto de Rosario pasa de ser un puerto operado privadamente a ser un puerto estatal como todos los demás puertos y los elevadores de grano, los ferrocarriles, etc. Es decir, la década de los 40 con inicio del peronismo. A mediados de la década de 1950 se crea la Administración General de Puerto. En este caso lo que hace es crearse una empresa del Estado que maneja todos los puertos de la República Argentina. Y también por un esquema político de esa época se le dan roles, se centraliza todo el manejo en Buenos Aires y se le dan roles a los distintos puertos del país. Buenos Aires tenía un rol mayormente de puerto de carga general y a Rosario se le dan el rol de puerto granelero. El otro hito importante lo encontramos en la década de 70 cuando se inaugura el canal Mitre. El canal Mitre permite que Rosario tenga el mismo calado que Puerto Buenos Aires y prácticamente los canales marítimos. Con lo cual, Puerto Rosario pasa a ser un puerto fluvio marítimo. Y comienza una nueva etapa de crecimiento. A eso hay que sumarle la otra transformación, en este caso comercial, económica y también de agricultura, que es el surgimiento de la soja, la explosión de la soja en nuestro país. En la década del 80 el gobierno de Menem hace una transformación política más y viene la descentralización y privatización de los puertos y la provincialización. Con lo cual Puerto Rosario ya puede dejar de tener el rol netamente granelero y pasa a ser manejado por la provincia de Santa Fe, que decide que este puerto sea un puerto moderno, un puerto de contenedores y crea el ente administrador Puerto Rosario. Una entidad autónoma, la autoridad de aplicación, la autoridad que vigila la operación del puerto, pero que el puerto en sí lo opera a través de concesiones, empresas privadas que tienen una gran capacidad de inversión y un know-how que nosotros no tenemos.